El Río Ñuble en la delantera, segundo poco tiempo, por fuera Puerta de Londres a corta distancia junto con el Lunes Parto. Puerta de Londres al primer lugar, segundo el Lunes Parto, tercero Subic. Capor los palos, Río Ñuble, cuarta Ludi Lucía, quinto el Estripain, curva en los 900, sexta Dulce Boquita. En el séptimo My Prince, octavo Muctar, novena Ginger Time, décima por los palos, quedó María Magic, ingresa en la tierra derecha, último lugar es para Rayunta y poco tiempo. Puerta de Londres sigue en la delantera, segundo el Lunes Parto, tercero el Estripain por fuera, cuarto el Río Ñuble, quinta Ludi Lucía, sexta Dulce Boquita, séptimo por fuera Muctar. Octava Ginger Time por los palos, novena My Prince, Puerta de Londres mantiene el primer lugar, segundo el Lunes Parto, tercero el Río Ñuble, cuarto por el centro el Estripain, últimos 200, quinta Ludi Lucía. Puerta de Londres mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el Río Ñuble, tercera se ubica a Ludi Lucía, la que pasa al segundo lugar y esta comienza a cortar distancia a los últimos metros. Ludi Lucía alcanzando, pasa al primer lugar fácil, segunda Puerta de Londres, gana Ludi Lucía, Puerta de Londres, tercero el Estripain, cuarto el Río Ñuble, quinta Muctar, sexta se ubica en Diamantar. Parada por fuera, séptimo queda el Lunes Parto, octavo Ginger Time, novena My Prince, décima Rayonta. Después vienen Dulce Boquita, últimos lugares para Poker Texas Holden, New Black, Rayonta, no María Magic y poco tiempo. Décimo cuarta carrera, el triunfo del 7, Ludi Lucía, que es la favorita hija de Aragor, con dividiendo de tres pesos, segundo el número 8, Puerta de Londres, pagando 26, luego el número 14, Electric Vine, dividiendo de 10 con 90, esperamos el orden oficial. Décimo cuarta carrera, primero el 7, Ludi Lucía, segundo el 8, Puerta de Londres, tercero el 14, Electric Vine, cuarto el 1, Río Ñuble, quinto el 13, Muctar. Ganada por dos cuerpos y medio, el tercero a medio pescuezo, el cuarto un cuerpo, el tiempo un minuto, 10 segundos, 39 centésimas. Partieron. El Río Ñuble en la delantera, segundo poco tiempo, por fuera Puerta de Londres, a corta distancia junto con el Lunes Parto. Puerta de Londres al primer lugar, segundo el Lunes Parto, tercero Sevilla, capó los palos Río Ñuble, cuarta Ludi Lucía, quinto el Estripain, curva en los 900, sexta Dulce Boquita. En el séptimo, My Prince, octavo Muctar, novena Ginger Time, décima por los palos, quedó María Magic, ingresa en la tierra derecha, último lugar es para Rayunta y poco tiempo. Puerta de Londres sigue en la delantera, segundo el Lunes Parto, tercero el Estripain por fuera, cuarto el Río Ñuble, quinta Ludi Lucía, sexta Dulce Boquita, séptimo por fuera Muctar, octava Ginger Time por los palos, noveno My Prince, Puerta de Londres mantiene en primer lugar, segundo el Lunes Parto, tercero el Río Ñuble, cuarto por el centro el Estripain, últimos 200, quinta Ludi Lucía, Puerta de Londres mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el Río Ñuble, tercera se ubica Ludi Lucía, la que pasa al segundo lugar, y esta comienza a cortar distancia los últimos metros, Ludi Lucía alcanzando, pasa al primer lugar fácil, segunda Puerta de Londres, llega a Ludi Lucía, Puerta de Londres, tercera el Estripain, cuarto el Río Ñuble, quinta Muctar, sexta se ubica en diamantada por fuera, séptimo queda el Lunes Parto, octavo Ginger Time, noveno My Prince, décima Rayonta, después vienen Dulce Boquita, últimos lugares para Poker Texas Holden.